¿Dónde vive Papá Noel? Papá Noel es conocido mundialmente a través de mitos y leyendas. Muchos niños y adultos desean visitarlo para verlo personalmente y vivir una experiencia mágica. En este video te diremos dónde puedes encontrarlo y su hermosa historia detrás del hombre con traje rojo y más, famoso del mundo. ¿Quién es Papá Noel? Según la leyenda, Papá Noel, o también llamado Santa Claus, existe a partir de la historia de San Nicolás de Barrí. La historia dice que era un niño de familia adinerada, que al morir sus padres, Nicolás dedicó su vida a ayudar a los demás de manera desinteresada. Al no poder hacer mucho por las personas, decidió hacerse sacerdote, dejando de lado los bienes materiales, por lo que todo lo donaba a los que más lo necesitaba, dedicando su vida a servir a todos. Una parte de esta maravillosa historia afirma que también podía curar a la gente con milagros, pero por supuesto no sabemos si esto es real o no. La noble misión de Papá Noel es mejorar el bienestar de los niños y la bondad de los adultos. También es el encargado de digundir mensajes de amor y de buena voluntad a través del espíritu navideño en todo el mundo. Para poder este gran y desafiante reto, Papá Noel necesita de un lugar para planificar todos sus movimientos con la ayuda de sus tan trabajadores elfos. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima.